¿A usted le gusta? ¿A usted es negrera? Sí. ¿Eh? Sí, como a mi mamá. ¿Su mamá también es negrera? Sí. ¿Y cuántos años tiene usted? Veinte. ¿Ah, veinte años? ¿Y a qué se dedicaba en Esmeralda? ¿Este esmeraldeña? Sí. ¿A qué se dedicaba allá? Pues, terminé el colegio y acá quiero entrar a la universidad. ¿A qué? Sí. ¿Y ya fue a la Ceneci? No, recién rendí. Ah, pero ¿y si está? ¿Y si dentro de la universidad tiene? ¿Y cómo va a ser para trabajar? Ah, estudié en la mañana, ¿no? Sí, pues. Ajá. Ah, ya. ¿Recién rendió qué? El Ceneci. ¿La prueba? ¿Recién rendió la prueba? Sí. ¿Y qué le calificaron? Recién hoy día, en la una. Ah, ¿y qué quiere estudiar? Ah, sí, no sé, amor. Estoy en duda. ¿Ah? Estoy en duda. ¿Pero cómo está en duda? ¿Cómo en duda? ¿Qué quiere ser doctora, abogada, ingeniera? Estoy en duda de, 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 de la profesión que quiere? Sí. ¿Así que usted es emeraldeña? Pues, porque la gente dice que en Emerald es pura gente negra normal. También hay de color. Ah, también hay bastantes. Sí. ¿Y usted en Emerald a qué se dedicaba? ¿Cómo le dije, pues? Había terminado recién el colegio y también estaba trabajando allá. ¿En qué? Estaba, estaba trabajando en la Marispar. ¿Qué es eso? Una, una hostelería. Hostelería, pero ya, ya es que cerraron, ya que... No. ¿Entonces por qué se vende usted? Porque me quise venir para acá, pues. Ah, viene con su novio. Ah, che, pero aquí usted es bonita, usted parece manada. Aquí se la puede, se la puede guitar. A su esposo. ¿Usted lo ama a él? Sí. Cuando uno ama, vive... ¿Y cómo, qué es el amor para usted? El amor es compartir con esa persona, tener un amigo, también. Emma, ¿qué siente usted por él? Por un lado. ¿Ah? ¿Cómo? Estoy nerviosa. ¿Por qué estás nerviosa? Porque a mí no me habían hecho eso. No, no le habían hecho que una entrevista. Usted es una mujer bonita, importante. ¿Ah? Usted es una mujer muy bonita, ¿cómo se llama usted? Sí, sí me ha gustado, pero siempre dice que por mi... Yo le voy a enseñar a la mujer, que por mi parte. Ya venga, no, si la... Usted tiene un buen... ¿Ves? Está bien por una buena, una vueltita. Una vueltita. Pero sé que es eso que tiene yo, papi. Le vamos a sacar y le vamos a enseñar a modelar a la bebe. Que modele la bebe... ¿Qué? ¿Qué? Michelle, ¿ves? Una bebe bonita. Te la vamos a coronar de una vez. A ver, mira, una vueltita a esa pelada. Espacio, espacio. A ver, suba, suba, suba. Suba, suba, ahí nomás. ¿Aquí? Sí. Mira, esa mujer linda, hermosa. Qué guapa. Oye, ¿dónde está la hotel? Ponte más acá. ¿Dónde está la hotel? ¿Cómo se llama? ¿Aquí para que la gente venga así? Aquí en Cannabis. ¿Aquí? ¿A dónde? ¿Dónde está? Aquí en Piedra Larga. ¿A que venga? Sí. Aquí venga a Cannabis. Están entendidas por serán atendidas. ¿Qué más venden aquí? Aquí venden cocteles, comida. ¿Vendemos, diga? Aquí vendemos. ¿Dónde? ¿Vendemos cocteles, comida? ¿Qué más? El Brown y de la casa. Ya, el Brown y de la casa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y ya va a ser entendida por la modelo. Por Michelle. Michelle, la modelo Michelle, una chica guapa, una chica hermosa, una chica maravillosa. Esmeraldeña, aunque no es de mi color, pero esmeraldeña. ¿De qué barrio es? ¿Del Tripajón? ¿Cómo? Por la Tripe Pollo. ¿La Tripe Pollo? ¿Qué es la Tripe Pollo? O sea, el otro lado, que es Nuevo Horizonte. Ah, Nuevo Horizonte. ¿Por qué dice Tipo Pollo? Ese es el plan Pollo, así como de pobo. Ah, desde ese barrio. Oye, ¿cómo están en las redes sociales? Yo en Facebook estoy como Macasha, Michelle. Mándenle un saludo a los seguidores de Tilin Tilin. Un saludo a los seguidores de Tilin Tilin. ¿Y cómo está? ¿Y usted se me conocía a mí la primera vez que me vio? Sí lo había visto, pero no lo había visto en persona. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo soy? ¿Cómo soy en persona? Igualito, como... ¿Ah? Igualito. ¿Usted ha visto mi vida? Sí. ¿Y cómo igualito? Si soy el mismo, pues no va a ser otro. Es que a veces en las redes todos se ven diferentes y personas también. Y a mí me ven igualito. Oye, ¿y cómo están sus redes? En Instagram estoy como Macasha02. La madre me saluda a su novio. ¿Qué no? Me parió cuando se casen. Sí, somos unidos nomás. Sí, madre. Sí, que mande un saludo. ¿Cómo se llama, hermano? Juan Pablo Moreno. Juan Pablo Moreno. Mira, tremenda pelada que se ha traído Juan Pablo Moreno. Ve, se ha pelado, ¿eh? Sí o no, se ha pelado. ¿Te felicito? Linda, bájese ahí. Dale la mano, bájala, dale la mano. Dale la mano, dale una vueltita ahí. Dale la mano, dale una vueltita, una vueltita. Ah, Michiel, muchas gracias, Michiel, por la entrevista. Te quedo la bendita. Igualmente, mucho gusto.